La verdad es que se dice pronto y lo ha dicho Joseba, 71 años, ya no sé cómo se diría, pero 71 ediciones del circuito de hecho que hablan solo desde el punto de vista cuantitativo, hablan ya de por sí de lo que es la enorme tradición de una prueba que ya forma parte no solo del calendario deportivo de todo nuestro entorno, sino también de la tradición quechotarra, un punto de encuentro, un punto de disfrute de los amigos, de las cuadrillas, de las familias en torno al deporte, en torno al ciclismo y un punto de encuentro que año tras año se repite con un altísimo nivel desde el punto de vista del ciclismo gracias a la labor de la Asociación Punta Galea que quiero hoy una vez más subrayar y reconocer porque llegamos a esta rueda de prensa y trasladamos la realidad del circuito año tras año, pero detrás de esta rueda de prensa, detrás del circuito hay un trabajo enorme, hay un compromiso importante y hay un logro importante y es que año tras año se consigue, a pesar del dificilísimo contexto de un ciclismo absolutamente profesionalizado, de un ciclismo con fechas importantes en torno a la nuestra también, y año tras año se consigue que la prueba tenga un altísimo nivel y que sea absolutamente atractiva para el aficionado al ciclismo y que por tanto traiga también gente que quiera disfrutar del ciclismo al hecho, que también, repito, forma parte del calendario festivo porque también es un punto de encuentro, lo decía Inusquera, para las cuadrillas, para los aficionados, para las familias, es ya una tradición del circuito al hecho y hay que disfrutar de él y yo animaría sin duda a todo el mundo a que se acerque el 31 de julio y disfrute con nosotros y con nosotros. También quiero subrayar el papel de los voluntarios, de la gente que colabora, que participa con la asociación, con Punta Galea, Chirindurich, Alcartea, porque ellos son absolutamente fundamentales para que este circuito sea una realidad. Yo diría que Punta Galea es también la expresión clara de cómo en Ghecho se trabaja en favor del deporte, se trabaja por el deporte y se trabaja con además un nivel altísimo. Punta Galea